Hola y bienvenidos a mi mejor película, hoy resumimos una película de crimen y drama llamada La Hora de la Venganza, comencemos. Esta historia comienza con Ion un policía muy dedicado a su trabajo. Más tarde, Ion está con su compañero a la espera de un delincuente. Mientras su compañero habla de su vida personal, en eso le avisan por radio que el sospechoso está en el lugar, el hombre intenta escapar y los golpea con su auto, en un descuido le dispara a su compañero y a Ion quedando los dos heridos, muriendo su compañero en la escena. Luego, un compañero policía le dice a Ion que debería descansar, ya que tiene 20 años en servicio, pero Ion le dice que se siente bien, en eso Ion observa a una chica, mientras pone música y baila, pero su amiga se va y ella se sienta en la barra y habla con Ion. Le dice su nombre, mientras él solo la escucha y ella le habla sobre su vida e hija, pero le dice a Ion que debe irse, y le deja su número. Más tarde, Tine está en una celebración en casa de su novio y con algunos tragos de más y con su hija acompañándola, luego Tine decide despertar a su hija para irse, su novio la quiere llevar pero ella decide irse sola. Empiezan a caminar por la solitaria calle, mientras Tine le dice a su hija que caminaba con ella por esas mismas calles cuando estaba pequeña. Pero su hija está molesta porque Tine la trata como a una bebé, Tine decide tomar un atajo con su hija, por un parque donde solían ir Tine y su padre, pero terminan encontrando cuatro hombres drogados. Ellas intentan correr pero las toman por la fuerza golpeando a Tine para llevarla a un lugar oscuro, encierran a su hija y abusan de Tine. Luego, su hija logra salir y ve a su madre golpeada así que va a buscar ayuda y Ion y su compañero la encuentran en una carretera sola. Ion llega al lugar donde está Tine y examina si está viva. La policía encuentra huellas y ADN en la escena, mientras Tine aún estaba con vida. Ion sabe que Tine es la mujer alegre que conoció en el bar. Más tarde, va al hospital y pide su ayuda a la hija de Tine. Para luego, ir en busca de los hombres que golpearon y abusaron de su madre. Luego, le piden a la niña identificar a los culpables del ataque esa noche, mientras Tine aún está inconsciente a causa de una inflamación en el cerebro y el detective Ion hace del caso. Algo personal y visita a Tine acompañando a su hija en el hospital. Mientras, un padre le da el número de un abogado costoso a la madre de dos de los hombres acusados. Tine ha despertado y le avisan a su madre e hija para que vayan a verla, pero no recuerdan nada de lo sucedido. Mientras los padres de los acusados hablan con el abogado y les pide 100 mil dólares por defender a sus hijos, el padre no los quiere pagar pero el abogado lo convence por el bien de ellos. A Tine le dan de alta y se van a casa de su madre, mientras sus agresores son liberados bajo fianza, y la hermana de uno de los agresores amenaza a la hija de Tine para que no digan nada. La abogada de Tine le dice que en el juicio solo debe reconocer a sus agresores y cómo lo debe hacer a pesar. De lo mucho que le afecta, llega el día del juicio, Tine llega con su hija, mientras unos de sus agresores la quiere asustar al igual que su madre. La abogada de Tine presenta el caso y explica lo sucedido y el detective confirma que encontró a la niña y, ella los llevó a su madre. Luego Tine sube a declarar pero está muy afectada psicológicamente así que el juez le pide que no continúe, mientras sus agresores la miran. Luego, el abogado defensor dice que Tine aceptó tener sexo con los agresores a cambio de dinero, pero aumentó el monto y como no le pagaron los agredió Tine a ellos. Así que ellos son inocentes de todos los cargos, Tine se lamenta pero la sacan de la sala, mientras sus agresores se burlan de su estado, pero el detective John está planeando algo para ellos. La abogada va a ver a Tine pero su madre le dice que no cumplió lo que prometió de encerrar a sus agresores, así que le dice que se vaya. Tine decide salir sin que nadie la vea y va a tomar un trago pero pierde el control al ver un hombre, se va del lugar e intenta quitarse la vida. En eso aparece el detective John pidiéndole que no le cause más dolor a su familia, Tine le responde que ella ya está muerta en vida y John se la lleva. La hija de Tina busca al gato pero no lo encuentra, en eso ve a su madre hablando con el detective, que le pide a la niña cuidar a su madre y le da su número para que lo llame a cualquier hora. Más tarde, la niña escucha un ruido en la puerta y cuando sale a ver encuentra el gato ahorcado y uno de los agresores, frente a su casa, pero el detective estaba cerca y ve lo sucedido. La niña entierra al gato antes de que su abuela se dé cuenta. Hinmi uno de los agresores llega a un lugar donde está el novio de Tine, Hinmi quiere apostar y pierde, así que le tira el dinero en el piso al hombre y lo quiere golpear pero se contiene, sin saber que el detective estaba en el lugar también. Luego, el hombre se va del lugar pero está mareado, llega a su auto y mientras recoge las llaves lo sorprenden con un golpe de Hinmi en eso aparece el detective, Hinmi le saca una navaja y John le dispara en la cabeza para luego llamar una ambulancia. John es interrogado por matar a Hinmi, pero dice que lo hizo porque era su deber como policía. Mientras, el abogado defensor pide a la abogada cambiar los cargos para que sus clientes solo paguen 3 años de cárcel. El abogado les explica a los agresores que si no aceptan el trato, tendrán un juicio sin garantías y si pierden son 20 años de cárcel para ellos. Mientras el detective John analiza el lugar donde estuvo con Tine, luego uno de los agresores recibe una llamada, mientras el otro se está tatuando. Al salir el hombre le dice a su hermano que lo llamo un investigador privado para darle unas evidencias de su caso. Llegan al lugar donde está una camioneta, se bajan pero no encuentran a nadie, solo un sobre en eso le disparan al primero y luego al otro tirándolo al agua, siendo el detective el que los mato. La policía llega al lugar y encuentran el auto de los agresores con un mapa incompleto que le falta a la parte de Canadá, mientras la niña escuchan las noticias que los hermanos cruzaron la frontera a Canadá para escapar. Y mientras, la niña estaba con su abuela de compras, aparece el agresor que aún vive para amenazar a la niña y decir que él no estaba en la agresión de su madre, eso debe decir en el juicio. Más tarde el agresor recibe una llamada de una supuesta excompañera de clases que le dirá información negativa de Tine, así que lo cita en un hotel. El hombre se va para allá, entra a la habitación y busca a la mujer pero encuentra al detective John y le hace escribir una despedida, luego que ponga su mano en el arma y le dispara en la cabeza. Más tarde, su compañero le dice que el último agresor vivo se suicidó de un disparo en la cabeza, mientras Tine y su hija recogen todas sus cosas. Luego, John se encuentra con el abogado defensor y le dice que no es mala persona, pero su trabajo es defender a quien le paga, e incluso él, si necesitara su servicio, pero John le dice que será mejor que él no necesite de su servicio. Luego, John ve a Tine y su hija que fueron a despedirse y darle las gracias porque se van a California. John le dice a la niña que si llega a tener una hija le gustaría que fuera como ella y así termina esta vengativa película. Gracias por ver este resumen, si llegaste hasta el final, te envío un abrazo y te felicito. Comenta si te gustó la película, suscríbete y activa las notificaciones, nos ayuda mucho. Nos vemos en los comentarios. Saludos familia los quiero.